El Miskadizo número, número... ¡Ocho! Un día... ...lo que sufrí y llorá... ¡Y allá para allí, señores! ¡Porque baila y once como el príncipe, el mono! ¡Winigoro Nación y los chicos de... ¡La Cumbia! ¡Hay a producciones! Para todas las chicas enamoradas El Miskadizo número ocho ¡Escúchalo, baila Ligón Salón! ¡O en Perú! ¡O en Perú! ¡O en Perú! ¡O en Perú, en Perú, en Perú! ¡O en Perú, en Perú, en Perú! ¡O en Perú, en Perú, en Perú, en Perú! ¡O en Perú, en Perú, en Perú! Yo no sabía Lo que sufrí y llorá ¡Hasta que decidí! ¿Por qué me da por aquí? ¡Sin ti nada que eres feliz! ¡Y ahora yo vivo para ti! ¡O en Perú, en Perú, en Perú, en Perú! ¡O en Perú, en Perú! ¡Cariño! ¡Camello! ¡Y somos Lobita Yossi! ¡Manuel y su amor, Mirko! ¡A los amigos, Mirko! ¡Buena, Rambo! ¡Mirko! ¡Para Cabezón! ¡Tengo hambre, Mirko! Yo no sabía Lo que sufrir y llorar ¡Hasta que dejo sin ti! ¡Por qué me da por aquí! ¡Sin ti nada que eres feliz! ¡Ahora yo vivo para ti! ¡A todo tu capricho! ¡Esclavo soy de ti! ¡Esclavo soy de ti! ¡Esclavo soy de ti! ¡Para Filo y para allá! ¡La gente de San Camino, Bocarino! ¡Cabezón! ¡Ahora! ¡¿Qué te importa?! ¡¿Qué te importa?! ¡El Príncipe del Pueblo, Unico de Relación, señores! ¡Aoy! ¡Escúchalo bailando y gózalo por el sur! ¡Camello! ¡Camello! Cerca de mí, y de la beca de mi corazón, que te intentaré, que nunca te harán para mí. ¡Uuuuh! ¡Mi puridad, de mi puridad, que me importa, que tú a mí, me quieres, yo te amo, como a nadie, no te quemará, que me importa, que me importa, que me importa, lo que pide, la gente, que murmure, que te diga, que te diga, que te diga, solo sé, que amaré, la de mi vida. ¿Qué me importa? ¡Hay a producciones! ¿Qué te importa si tienes otro? ¿Qué te importa si te botas? Si un amor se va, otro amor vendrá, pero sin carro. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero sin carro. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí! ¡A medio! ¡Como yo sí! ¡Ahora sí! ¡Estefani! Cerca de ti, y de la lengua de tu corazón, que te intentaré, que nunca te harán para mí. Mi puridad, me importa que tú a mí, me quieres, yo te amo, como nadie, no te amará, ni por igual, me importa que tú a mí, te crees, que murmures, que grites, que son mis canetas, solo sé, que amaré, ni nada de mí, conmigo. Con ella seguimos bailando, con ella seguimos gozando, con el príncipe del bolo, con el único de la nación, y los chicos de la cumbia. ¡Eso! ¡Listo! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Ahí lo mismo! ¡Para mi amor, Manuel! ¡Para mi amigo, Manuel! ¡Para Fío y para allá, la que ya es Zangatino! ¡Comparino! ¡Comparino! Somos dos seres, que nos queremos, nos amamos, eternamente, como olvidar, el primer reto, la llanta noche, llena de estrés, para mí. ¡Para mí! Dios! ¡Para mí,を! Que por ahí unata 네가 whoa! Me iniciaы ¡Para bueno! mu Guerra le del competition por amor teInto! ¡Para bueno! mu Guerra le deloin por amor Y Santaco 15 Ay, ay, ay Lady No puede ser, que vean mis ojos Oño Como dos seres Que no queremos Nada más Verdaderamente Y olvidar Quiero que Quiero que Se te creen Bebacho Quiero que un herido Feliz Con la herida Con la herida Que es el amor De Con la herida Con la herida Que es el amor De Porque seguimos con la herida Con la herida Chicos, no era Del Príncipe del Muro Viní a lo nacido De los chicos De los cúme internacionales A lloré jamello Bien, el coprario Chir, chir Chir Y no lloré jamello Si jamello Añade 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 Si a nadie me mandó, porque me sé recordar, mi niñita, que para siempre se marchó, solo mi hija, y se era tan pequeñita Si a nadie me mandó, porque me dejó, y se era tan pequeñita, que para siempre se marchó, solo mi hija, y se era tan pequeño Si a nadie me mandó, porque me dejó, y se era tan pequeñita Si a nadie me mandó, porque me dejó, y se era tan pequeñita, que para siempre se marchó, solo mi hija, y se era tan pequeñita Si a nadie me mandó, y se era tan pequeñita, que para siempre se marchó, solo mi hija, y se era tan pequeñita, y se era tan pequeña, que para siempre se marchó, como me mandó mi hija, y se să le doy cómo se marchó, y se fue a Rare deintra. Dime, llén, nunca olvidaré Piquita, dime, llén, nunca olvidaré Piquita, dime, llén, nunca olvidaré Payetito, payetito, bállate por favor Bañate y talquéate Bañate, bañate, pellejito Lávate los pies